Ya he llegado a Alamo Square Mirad esta señorita que es su segundo viaje Esto baja por aquí y aquí se da la vuelta para volver a subir Llevo un rato viendo este tipo de casas tan comunes en San Francisco Me hace mucha gracia que en Google Maps te pone si está en cuesta o no está en cuesta Kiki me ha dicho que había un mercado japonés Y ahí tenemos ya las casas y mirad aquí enfrente O sea, estaban pelotas y los calzoncillos que llevo ahora mismo plan calcetín O sea, se ve... No sé si alguna vez he visto este tipo de nevera Esto que tengo aquí detrás es el City Hall Simboliza una época de riqueza en la que... Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es 13 de diciembre por los pelos porque son ya las 10 de la noche Estamos en el aeropuerto de Seattle Que como os dije, pues nos vamos a San Francisco a visitar a Kiki Y a pasar ahí el fin de semana Bueno, más que el fin de semana son 4 días Porque hay un puente de 3 días por el día del presidente Y además, Pau tiene un día extra porque estuvo trabajando y el jefe le dijo en plan que se cogiese un día extra El caso Que nos hemos juntado con 4 días más mañana y nos vamos todos a San Francisco Y nada, hemos llegado al aeropuerto pronto Hemos cenado aquí Había muchísimas colas en el control de seguridad y así Y más o menos como que nos lo esperábamos por el puente Pues nada, estamos en la puerta de embarque Se ha retrasado el vuelo como media hora por ahí, algo así Y digo, bueno, pues voy a aprovechar para abrir este vlog Y os cuento eso, que nos vamos a San Francisco Y que nos esperan un montón de vlogs allí Así que estad atentos a los próximos vídeos Suscribíos al canal, por favor Y ya está, que hoy vemos a Kiki Mirad esta señorita que es su segundo viaje También a California Gigi Mi primer viaje fue a Los Ángeles Y ahora le toca a San Francisco Gigi se porta súper bien, miradla Ni se mueve Ya es el día siguiente Y mirad, me he bajado a bajar a Gigi Y luego he subido a Gigi Y he vuelto a bajar A coger desayuno en un sitio de bagels Aquí sigo en pijama Y aquí está ya Pau trabajando He hecho café Y he cogido dos bagels Uno es de huevo con queso y aguacate Y otro es de crema de almendra Y le he pedido que pusiera mermelada al lado Para ponerle nosotros la que quisiéramos Acabo de salir de casa Y como os dije ayer Pau y Kiki hoy tienen que trabajar Kiki me ha dicho que había un mercado japonés Que tenía un montón de tiendas De papelería De cosas que él pensaba Que me iban a gustar un montón Así que nada, estoy en camino al mercado este A ver lo que me encuentro Acabo de salir del primer Como tiene yo que sé Esta es la parte oeste Ahora voy a ir a la parte este Este es inmenso Tiene de todo Típicos peluches Pegatinas Cosas de esas súper monas De papelería japonesa De bebidas De comida Pastelería japonesa En plan panadería Hay como un Sephora enorme Que no es un Sephora Pero que es de belleza japonesa Y mirad esto Es en la ISO Que es la tienda de estas japonesas A la que a mí me gusta ir en Seattle Pero la de Seattle es Yo que sé El pasillo de aquí Es dos pasillos de Seattle Acabo de salir del centro de este Japón Al final todas las tiendas Son súper parecidas Me llevaría de todo Lo que pasa es que son típicas cosas Que sé que compro Y luego no uso Ahora ya me voy a ir Para las Penty Ladies Que están de aquí A 22 minutos En Google Maps Me hace mucha gracia Que en Google Maps Te pone si está en cuesta O no está en cuesta Y me pone que mayormente Es plano Así que eso espero Porque acaba de salir el sol Yo me he puesto esto Y el jersey este debajo Y empiezo como a tener calor Imagínate si tengo que empezar A subir ahora A las famosas cuestas de San Francisco Me muero Sigo caminando por aquí Y os prometo Que afortunada soy De estar de viaje De no tener que trabajar Como están Quique y Pau En una silla y así Sino pues estar Disfrutando de la ciudad Con ese cien pazos Que me dé el sol en la cara Que lo he echado un montón de menos Mientras veo la ciudad Grabando para vosotros No sé Estaba sintiéndome Súper agradecida Y quería deciros Llevo un rato Viendo este tipo de casas Tan comunes en San Francisco San Francisco es una ciudad No sé si porque siempre Que hemos venido Ha coincidido Que ha hecho buen tiempo Pero que me transmite Buen rollo En plan que estoy contenta Que tengo ganas de grabar Todo el rato Porque todas las casas Todos los edificios Me parecen monísimos No sé si a vosotros Pasas las que habéis estado Pero me gusta mucho Lo que menos me gusta Obviamente son las cuestas Pero eso tiene una parte buena Y es que mientras pateas Y vas de un sitio a otro Vas haciendo deporte Más que si estuvieses andando en plano Así que no sé A mí me parece que es una ciudad grande Y que hay cosas que realmente Están a tomar por saco Y que hay que coger Uber Bici Autobús Lo que sea Pero que hay otras Que en una distancia De 20 minutos 40 minutos Distancias así Más o menos cortas Que se pueden hacer andando Y además de que Hace deporte Las vistas son muy bonitas Porque las casas Los edificios Todo No sé Al menos a mí A mí me resulta súper especial Y eso que ya he estado Otros veces Y sigue pareciendo Distinto al resto de ciudades Mirad Esas dos son Mis siguientes paradas No sé si ir a Castro O al Civic Center Y del Civic Center Ir al centro Pero mirad Te ponen bici Lo que tardas Desde aquí A las dos Ya he llegado A Alamo Square Acabo de entrar por ahí Por esa calle Es el parque Que hay justo enfrente De las Painted Ladies Y hoy me hace Un día estupendo Para quitarme las chaquetas Que me apetece un montón Estaréis sentada Viendo las casas Se me ocurre Que al ser todavía Entre semanas No haya mucha gente Pero igual por ser puente Igual está lleno O igual está lleno Todo el año Porque es como un sitio Muy turístico Tiene vistas a la ciudad ¿Veis ahí la ciudad? Y ahí tenemos ya las casas Y mirad Aquí enfrente Esta es la pasarela Que os digo Donde te puedes sentar A verlas Y a ver allí detrás La ciudad Y normalmente está Súper lleno de gente Y mirad No hay mucha Así que voy a aprovechar Y me voy a sentar En uno de esos banquitos Estoy aquí sentada Y aunque en otros vídeos De San Francisco Siempre os he contado datos Y os he puesto Como muy al día De todo lo que voy visitando A los que sois nuevos Os recomiendo que vayáis A ver esos vídeos Porque lo cuento todo Como más en profundidad Tampoco quiero como repetirme En todos los vídeos De San Francisco Pero bueno Estas casas son famosas Son siete Iguales Aunque la de la esquina Es azul Así hace como curva Es la única que se diferencia Del resto Son bastante antiguas Y son casas De estilo victoriano Que en realidad Puedes ver por toda la ciudad Lo que pasa es que Como que estas son Las más famosas No sé si En el último vídeo Que hice de San Francisco Me suena que dije Que alguna Se quería vender por cuatro millones Pero rebajaron a tres millones Porque el que iba a comprar la casa Dijo O sea Aquí hay un montón de turismo Esto es como un punto bajo Que tiene la casa No sé Os recomiendo que vayáis a ver ese vídeo Y a los que os acordéis Pues si no Que lo dejéis en los comentarios Porque yo no me acuerdo Son casas de varios pisos Y todas tienen Pues las escaleritas Las ventanas Estas tipo C No sé cómo se llama Esta es la azul Que os digo Que es diferente Contrasta con las demás Que son como colores más pasteles Y además La forma es diferente Está como ahí En una esquina Pero las demás Todas miran al frente Todas tienen como doble balcón Arriba y abajo Lo único que creo Que no he contado En los vídeos anteriores Es que tienen un simbolismo Y pues no sé si habéis fijado Que los techos Tienen como mucha moldura Tienen ventanas muy grandes Todo tiene como Las columnas Están como No es una columna y punto Todo tiene como moldura Se llama eso creo Y es que simboliza Una época de riqueza En la que mucha gente Estaba viniendo a California Había riqueza Pues todos se dedicaron A hacerse casas Pues que demostrase la riqueza Que durante la segunda guerra mundial La mayor parte de las casas Estaban pintadas en blanco O en gris así normal De casucha normal Y un artista Empezó a pintar casas De colores así pasteles Colores como más llamativos A finales de los 70 Ya podías ver un montón de casas De estos colores Por San Francisco Por eso os digo Que podéis ver estas casas Que son las más famosas Las llamaban las siete hermanas De hecho lo de las Painted Ladies Creo que es algo que fue después Ahí está como una cuesta Se ven así como en postal También porque detrás Está el skyline de San Francisco Entonces como Se ve un contraste De la arquitectura Pues allí los rascacielos Más modernos Y aquí estas casas Como más históricas Más victorianas Solo los que sigan el canal Desde hace mucho tiempo Se acordarán O entenderán Por qué grabo esta plaza Quien lo haya pillado Quiero dejarlo en los comentarios Me venían andando para el Civic Center Que es un barrio O un par de cuadras Donde están la mayor parte De edificios gubernamentales Y también hay bastantes museos Y centros culturales Esto que tengo aquí detrás Es el City Hall No sé si es que se está casando gente Porque he visto varios vestidos de novio Y nada El estilo de todos estos edificios Es como más clásico que el resto Eso es lo que estoy haciendo Caminar por aquí Y contando Realmente estoy viendo Lo que ya he visto en otras ocasiones No sé como os digo Es una ciudad que me encanta Y que disfruto Ya que medio Conozco los sitios Voy como más segura también Cuando pienso en este barrio En el Civic Center Siempre pienso en estos árboles Siempre pienso en estos árboles Que están justo enfrente De esta cúpula preciosa Me encantan Por ahí se monta la gente Y la cola da la vuelta a esto Yo ya la hice en vlogs anteriores Por si queréis verlo Y mirad que guay Esto baja por aquí Y aquí se da la vuelta Para volver a subir Pero que le dan la vuelta a esto Señores Puedes ir ahí sentado Puedes ir colgado De estas barras que hay aquí O puedes ir ahí dentro Ha pasado bastante rato Desde la última vez Que cogí la cámara Y nada Ahora estoy en Union Square Esta placita de aquí Que es bastante conocida A mí realmente No es que me encante Pero bueno Estaba andando por Powell Street Y me dolían bastante los pies De estar tanto rato andando Son casi ya las 3 de la tarde He estado aquí viendo El trenecito este El cable car Que ya os conté Un montón de datos En otros vídeos Así que insisto Ir a ver los otros vídeos Porque es que no Me parece que me repito En todos los vídeos Y serían todos iguales También he estado andando Por la calle que hay justo delante Que tiene un montón de tiendas Y hay un centro comercial enorme Y una vez fui con Powell La novia de Quique Pero fuimos como súper rápido Fuimos a mirar algo No me acuerdo el qué Y nos salimos Y pasa por la puerta Y digo voy a entrar Que lo recuerdo como muy chulo Muy moderno Muy blanquito Me ha encantado Y aquí creo que termina mi trayecto Hasta después de comer Y después de comer No sé qué plan tengo Porque ya Bueno Comeré con Pau Y a las 2-3 horas Llegará Quique No sé si alguna vez Visto este tipo de nevera Pero mirad Esa es la nevera normal Y esta es la nevera Que te enseña los precios Y el bote que hay dentro En pantalla Estoy flipando Yo creo que no lo había visto nunca Bueno pues al final Ni comí con Pau Ni con Quique Ni con nadie Comí yo sola Porque Pau me subió un mensaje Que la reunión estaba durando Más de lo esperado Me mandó el mensaje Cuando yo estaba andando de vuelta Por eso ya ha refrescado muchísimo Mira llevo el abrigo este Ya cerrado hasta arriba Me cogí un trozo de pizza Me cogí la botella de agua Quedado para tomarnos un café En una cafetería Más de lo esperado Y ya le hemos quedado con Quique En media hora Y estamos volviendo para su casa Y de camino a su casa Pasamos por las Painted Lady Y quería recordaros Mirad ahora a la tarde Están así Y no sé si veis aquí A este señor Que está en calzoncillo Y una manta por encima Y es el que cuando vinimos En verano era ¿no? Estaba aquí en pelota ¿No? Así que estaba en pelota ¿Estaba en pelota? Yo recuerdo en plan Que estaba con unos calzoncillos blancos ¿No te suena? O sea estaba en pelota Y los calzoncillos que llevo Ahora mismo Pau Son en plan calcetín O sea se ve Uy por Dios Y aparte que hace frío Y bueno pues es el mismo Y no sé Que igual si venís a ver Las Painted Lady Pues os lo encontráis Y por la mañana El sol está ahí Entonces las ve a contra luz A mediodía estaba aquí encima Que es porque lo que yo La he visto bien Y luego mirad En el atardecer Se ve muy bonita Porque el sol Como que enfatiza los colores Mirad esto que guay En mitad de la acera Que la gente deja libros Tú te llevas uno Y dejas otro Hemos venido a casa de Quique La broma Y no Todavía estamos aquí Totalmente Acabo de llegar a casa Hace un ratillo Ya me he duchado Me he puesto el pijama Me he desmaquillado Estoy muerta Porque hemos andado hoy Bueno he andado hoy Muchísimo Como 19 kilómetros Ponía eso al final ¿No? El caso es que nada Hemos ido a cenar A un sitio El Popolo Creo que se llamaba De Pisa Estaba muy rica Luego hemos ido a un sitio Que era Que bueno Que es súper famoso En San Francisco Se llama Tonga No sé qué Bar Nos hemos tomado Bueno ellos han tomado Un cóctel Por eso yo Que no les gusta Ninguno de los dos El suyo Y lo han acabado dejando Y yo he sido lista Y me he pedido Un agua de coco Porque a mí me gustan Los jugas libres Y me gustan la cerveza Y el vino Pero no me gustan Nada los cócteles En plan las mezclas De cosas Me sientan además Súper mal Y las bebidas No han sido un éxito Pero el sitio Sí que ha sido brutal La música en directo Estaban como En un barquito En medio de la piscina Muy guay Espero que os haya gustado Este vlog en San Francisco Yo estoy muriéndome de ganas Por ir mañana Allá a ver el Golden Gate Encima hemos traído el dron Así que lo volaremos Si Dios quiere Dar la batería a cargar Y dormirme Porque estoy muerta Así que nada No me enrollo Espero que os haya gustado Si es así No os olvidéis De darme un super like De suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo De los que vienen Y nada más Yo mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao